Espero que todo haya sido cierto. Entiendo tu enfado, Masid, pero no entiendo cómo te atreves a dudar de mí. Sí, cometí errores en el pasado y no espero que confíes en mí solo porque nos vamos a casar. No espero nada de eso, pero no te volverás a sentir traicionado. Voy a hacer las cosas bien para que no haya malentendidos como este. Debo admitir que me sorprendiste. Si estás diciendo la verdad, lo acepto y me disculpo. Creo que merezco una mejor disculpa que esa, ¿no crees? Por ejemplo, una cena juntos estaría bien. Pero si no tienes tiempo, entiendo. ¿Por qué no cenamos en mi casa? Está bien. Sería perfecto. Nos da tanto gusto verlos otra vez juntos, chicos. Fue idea de Masid. A ellos los veo todos los días en la compañía, pero tú y yo no podemos vernos, Insi. Sí, tienes razón. Ustedes siempre están juntos en la compañía. Yo nunca paso tiempo con ustedes. Tengo una buena idea. Masid, dijiste que necesitábamos a una diseñadora. Así es. Creo que puede ser tu madre. ¿Qué dices? ¿Quién podría conocer mejor de colores, patrones y diseños perfectos que Insi? ¿Qué estás diciendo, Pelín? Creo que debes considerarlo. Sería perfecto. Sí, madre. También me gustaría. Sí. Creo que es una gran idea. Por favor, Insi. Di que sí sin pensar. Entonces tomaremos esa sonrisa como un acepto. La mesa está lista. Sheriván, vamos a celebrar. Excelente. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, Burcu. Bienvenida, señora. Gracias, Burcu. Por aquí, madre. Oye, madre. ¿Lista para tu primer día? No estoy lista para nada. Estoy muy nerviosa. Insi, solo cálmate un poco, querida. Toda tu familia está en este lugar. Masid, que preparen la oficina de tu madre. Lo haré pronto. Buenos días. Buenos días. Hola, Insi. Bienvenida. Entonces, ¿lista para tu primer día? Lo estoy desde que puse un pie en este lugar. No durmió de la emoción. Kerim. No durmió de la emoción. 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 Gracias.